En abril del 2012, los Tuaregs, uno de los principales grupos étnicos del norte de Mali, organizaron una rebelión contra el gobierno central en Bamako, declarando la independencia de Azawad, un territorio que consideran suyo. Aliéndose con Acmi, Al-Qaeda en el Magreb islámico, ocuparon durante nueve meses las regiones de Tombuctú, Gao y Kidal. En el momento de la rebelión, el ejército maliense estaba desprevenido y abandonó sus posiciones. Fue sobre todo gracias a la intervención armada de Francia y Chad que a principios del 2013, estos territorios fueron liberados de la presencia yihadista. Pero su liberación ha dejado abiertas heridas entre la población local. La región de Tombuctú está habitada por cuatro grupos étnicos, los Tuaregs y los Árabes, de piel clara, y los Sonray y los Bella, que son negros. Estos dos últimos grupos acusan a los dos primeros de complicidad con los yihadistas y, en muchos casos, han sido protagonistas de violencia indiscriminada. Por ello, los Tuaregs y los árabes prefirieron dejar Tombuctú y se refugiaron en el desierto de Argelia y en campos de refugiados de Mauritania, Níger y Burkina Faso, y hasta hace poco no habían comenzado a regresar. Es en ese delicado contexto que en 2014 se estableció en el norte del país la Misión Multidimensional Integrada de las Naciones Unidas para la Estabilización en Mali, MINUSMA, que tiene la tarea de garantizar la seguridad, la protección de los civiles y el respeto de los derechos humanos, fomentar el diálogo político y la reconciliación nacional y ayudar al restablecimiento de la autoridad del Estado. En Mali, el personal de la MINUSMA asciende a alrededor de 15.000 unidades entre militares y civiles y aproximadamente una cuarta parte de ellos está en la región de Tombuctú. Burkineses, togoleses, nigerianos, chadianos, egipcios, bangladesíes, suecos y salvadoreños son solo algunas de las nacionalidades de los cascos azules en Tombuctú. Esta misión actualmente tiene un saldo de 118 muertos y se confirma como la Misión de Paz en actividad más mortal del mundo. Nosotros estamos en el centro de Tombuctú. Hay un lugar de mercado que viene. Paz en Sankoré. Ok. Vamos a tomar un pequeño parque aquí. Entonces, donde vamos a ir, es la ciudad de Sahel, hacia Sankoré. Sankoré? Sí. Cuando vamos a ir para la patria, vamos a ir para la patria. Vamos a hacer el tour de la calle. Y en general, es aquí, en el lugar de Sahelver, que vamos a ir para la pausa y continuar. Es una área muy larga. En esa área solo tenemos tres batallones de rifle, dos de Burkina y uno de Togo, y un número de otras asesores, como ingenieros, helicópteros, etc. Así que somos una pequeña fuerza, en una muy larga área. Desarrollamos todas las operaciones que sirven de apoyo para las fuerzas de tierra. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para construir la paz mundial, y por eso es que estamos aquí. Muchas veces dicen que es el único país de América Latina, pero estamos dando cumplimiento a un mandato y a la voluntad del pueblo salvadoreño de recompensarle también a Naciones Unidas. Muchas gracias.